¿Qué es el Instituto de Física de Luna? Y estuve ahí prácticamente dos años, completé dos años. Pues yo al final ya me estaba dedicando a hacer modelos de mercados financieros usando técnicas de física estadística. Y pues la verdad que era mejor buscar un lugar donde esto se viera mejor, ¿no? Y entonces afortunadamente apareció aquí la oportunidad en el CEIS de empezar a trabajar. Me entrevisté con Daniel Carcés. Él estuvo de acuerdo en contratarme y desde entonces empecé a trabajar. Yo tenía ciertas reticencias al principio, tengo que ser honesto y decirlo, porque yo decía, pues, tantos científicos sociales y yo, un matemático metido ahí en el medio, pues eso parecía como un ratón en una ferretería, ¿no? Pero la verdad que yo creo que no me pudo pasar nada mejor. Casi al año de estar aquí, hice una colaboración muy, muy buena con un muchacho que trabajaba aquí, que lamentablemente ya no está. Se llama Edward Bush Malabeja. Y publicamos un trabajo acerca de la poesía de Homero. La revista Nature le hizo una reseña y a partir de ahí, pues, ya me sentí un poco más cómodo, ¿no? Yo estaba sentado aquí en este mismo cubículo un día por la mañana y yo venía de trabajar, de hacer análisis lingüístico sobre la molécula de ADN y Edward Bush era un lingüista, ¿no? Y entonces se pone a hablarme, parece que no tenía más nada que hacer, ¿no? Pero se pone a hablarme acerca de Homero y de la poesía de Homero y cómo el ritmo en la poesía de Homero era algo muy importante y que se la tenían que aprender de memoria los rapsodas. Y entonces yo me empiezo a conectar y engancharme con aquello y le digo, pero a ver, sílaba fuerte, sílaba débil, ¿cómo está el asunto? Y, pues, wow, entonces le dije, mira, vamos a escribir un paper, vamos a hacer un trabajo y tú tradúceme la poesía de Homero a una cadena de tres caracteres, cero, uno y dos, sílaba fuerte, sílaba débil y pausas. Y el hombre, la verdad, que con una energía enorme hizo esto y publicamos un trabajo que te digo que cuando yo vi que la revista Nature le había dedicado una página para reseñarlo, dije, bueno, creo que hice algo importante. Yo creo que yo no me hubiera podido imaginar jamás que me iba a ir también aquí en el CEIS, que iba a ser tan feliz. Precisamente teniendo como colegas a personas que la mayoría de los cuales provienen del área de las fiestas sociales, he logrado hacer cosas interesantes. Yo a veces le digo a mis amigos que lo único que yo estoy seguro cuando me levanto cada mañana es que voy a pasar el día bien porque voy a hacer lo que me gusta hacer y para cómo no me pago por eso. Entonces, la verdad que es muy difícil poder vivir con más felicidad que eso en la vida. Los científicos naturales y en particular los físicos tienen algo que yo podría describir como el complejo de Superman. Ellos se creen que lo pueden todo, que pueden venir de su área y meterse en el área de las ciencias sociales y en principio ningunear a los que están ahí. Pasa a veces con los médicos, ningunear a los médicos y creer que saben más de medicina que los propios médicos. Y yo, la verdad que no, yo actúe de manera diferente. Yo tengo que respetar a los demás porque ellos saben algo que yo no sé y lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con ellos y lograr un lenguaje común. Yo creo que ese ha sido el éxito que he tenido para poder hacer investigación interdisciplinaria, respetar a mis pares, respetar el conocimiento de mis pares. Porque ni Thomas Hobbes era tonto, ni ninguno de los que vinieron después lo eran. Ustedes fueron una gente brillante que dijeron cosas con un estilo que no se parece al de las ciencias naturales. Y entonces, pues para mí, la clave del éxito es respetar a tus pares de investigación, tratar de aprender de ellos todo lo que puedas, lograr un lenguaje común y eso hace que las cosas fluyan. Esa es la mejor manera. El centro es, para decírtelo un poco pintorescamente, es como en la novela de Alejo Carpentier, el sitio en que también se está. Uno está aquí feliz, uno puede hablar con personas, todo funciona bien. No creo que haya un lugar en la universidad donde se pueda hacer investigación interdisciplinaria, pues de la manera en que lo hacemos aquí. Prácticamente eso, ahora todo el mundo quiere hacer investigación interdisciplinaria, ya eso lo sabemos, pero en realidad que un biólogo se ligue con un físico no es garantía de que se está haciendo algo interdisciplinario. Las dos personas están trabajando juntos, está muy bien que trabajen, pero hace falta crear un lenguaje común y empezar a crear investigación que esté realmente en la frontera del conocimiento para que avance un proyecto que tenga aspiraciones de ser interdisciplinario. Y eso aquí, el CEICHE, es realmente un lugar ideal para ellos. Un segundo momento fue cuando Rosita y yo, mi queridísima Rosa María Mendoza Rojas, me ayudó a hacer la red de las ciudades de México y que eso es algo que se utiliza para ver cómo se difunden las epidemias dentro de nuestro país. Eso, la verdad es que cuando ese trabajo estuvo terminado me sentí muy, muy controlado. Lo que estoy haciendo ahora es prepararme para las elecciones del año 2018. En el año 2012 nosotros generamos un sitio web que se llamaba Monitoreo Electoral México. Y si se acuerdan, en la página digital de la jornada había un banner donde estábamos utilizando redes sociales para ver minuto a minuto cuál era la aceptación de los candidatos presidenciales por las personas que participaban en las redes sociales. Eso tuvo mucho éxito, la verdad. Yo me quedé muy contento con eso. Pero la gente atisbó que las redes sociales eran importantes en el año 2012. Cuando llegue el 2018 ya van a haber un montón de gente preparada para irrumpir ahí en ese escenario. Yo quiero estar bien preparado para eso. Ya llevo casi un año trabajando en eso y creo que vamos a hacer cosas bien interesantes. El tiempo que he estado aquí es la libertad con la que yo he podido decidir las cosas a las que me ha gustado dedicarme. Que francamente las puedo describir como satisfacer mi curiosidad. A mí me pagan por satisfacer mi curiosidad. Eso es lo único que yo hago acá. He tenido la oportunidad de trabajar con médicos, con lingüistas, con economistas, con sociólogos. Y yo creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Mi nombre es Ricardo Mancilla Corona. Yo soy doctor en matemáticas por la Universidad de La Habana.